¿Es posible retirar la insulina en algunos pacientes con diabetes tipo 2 o esto no es posible? Bueno, ya sabemos que en la tipo 1 no es posible, son pacientes que necesitan insulina para vivir, pero realmente en la diabetes tipo 2 no siempre es así. Por ejemplo, cuando hemos indicado la insulina en un paciente con diabetes tipo 2 que iba bien controlado con otros fármacos pero que ha tenido un evento intercurrente, una enfermedad médica precisa de ingreso, pues ahí sabemos que la podemos retirar. En el resto de casos donde se inició la insulina o bien por un mal control metabólico pese a la adición progresiva de otros antidiabéticos o bien por un deterioro del filtrado glomerular, pues aquí las cosas ya son distintas. Antes no había esta posibilidad, pero es cierto que ahora disponemos de tratamientos que antes no teníamos y que añadidos a la insulina en el paciente con diabetes pueden hacer que el control mejore y en ocasiones se pueda retirar la insulina. ¿En qué casos nos podemos plantear eso? Pues en los casos en los que el paciente tiene una reserva pancreática de insulina, si no la tiene esto es implanteable y esto es menos habitual en pacientes que llevan más de 10 años de evolución, pero es cierto que hay mucha heterogeneidad a nivel individual en el tema de la resistencia, de la reserva pancreática y el tiempo de evolución de la diabetes. Con lo cual, aunque lo habitual es que sean pacientes con pocos años de evolución, aquellos en los que puede retirar la insulina, esto tampoco es así siempre y lo mejor es evaluar la secreción endógena de insulina mediante la determinación de los niveles de péptido C. Niveles por encima de 1,8 me indican que el paciente tiene una reserva insulínica y que quizá lo pueda retirar. ¿En qué casos lo podré retirar? Pues cuando al añadir en este grupo de pacientes un fármaco tipo ISGLT2 o tipo GLP-1 se vayan reduciendo progresivamente las dosis necesarias de insulina para lograr una buena glucemia basal y si llega el momento en que se logran buenas cifras de glucemia basal, es decir, sobre 100-130 mg por decilitro con bajas unidades de insulina, aquí no hay una cifra estándar, pero probablemente decir una cifra estábamos rondando las 10 unidades al día, podemos intentar retirar la insulina siempre con una supervisión clínica estrecha y siempre monitorizando las glucemias capilares del paciente al principio de manera muy frecuente en ayunas para ver que no hay un deterioro metabólico.